Muy buenas a todos, soy Mabruji y estamos aquí en un nuevo vídeo. Estamos en análisis técnico de Bitcoin, día 24 de enero de 2022, iba a decir 2021, no sé por qué. Muchas gracias antes de empezar por el vídeo de esta mañana, ha tenido muchas visitas y mucho apoyo, muchísimas, muchísimas gracias. Pronto nos pondremos a analizar criptomonedas, altcoins y todo eso. Por el momento no vale mucho la pena, como ya os he dicho algunas veces, por el tema de que Bitcoin sigue siendo el rey y mientras Bitcoin siga crasheando y las bolsas sigan crasheando, las altcoins lo que van a hacer es crashear todavía más y sangrar todavía más. Por lo cual, tienen niveles de soporte, pero esos niveles van a ser altamente perforados sin problemas si Bitcoin sigue cayendo. Por lo cual, por estas semanitas, nos vamos a centrar sobre todo en Bitcoin, ¿vale? Deciros que mirad, esta es mi cuenta de Confirio, ahora estoy perdiendo un trade, que estoy en short en Bitcoin. Esta mañana he hecho un short en Bitcoin, he ganado bastante, pero sobre todo he estado ganando esta tarde con el long que he hecho en Bitcoin. Quiero que veáis aquí historial de trading, creo que es, operaciones cerradas. He ganado más de 100 dólares con un long de Bitcoin. Estamos hablando de una cuenta que tenía ciento y poco dólares, por lo cual he ganado casi un 100% de la cuenta solo con el long que he hecho, ¿vale? De estos longs y estas cosas hemos hablado en el canal de Telegram, en el grupo de Telegram del canal, que siempre lo tenéis siempre en la descripción, podéis entrar sin problema, cualquier persona puede entrar. Y bueno, la verdad es que hablamos mucho, compartimos análisis, sobre todo se pasan memes también. Está bastante divertido, la verdad es que sí. Sin más de acción, vamos a empezar con análisis técnico de Bitcoin de hoy. Es importante deciros que estamos ya bastante cerca de la zona de soporte que estábamos buscando, ¿vale? Yo, sobre todo, os he dicho que estaba buscando que Bitcoin se fuera hasta los 31.600 dólares, más o menos. Hoy hemos llegado a tocar los 33.100 dólares. Estamos a menos de 1.500 dólares de llegar a nuestro target, por lo cual, muy bien. Estamos muy cerca de eso. ¿Podría empezar a rebotar de aquí? Sí. Pero, de momento, la tendencia sigue siendo claramente bajista. Vamos a ir luego a gráfico semanal, a diario, para que veáis hasta qué punto podemos rebotar sin ser alcistas. Pero, sobre todo, eso, ¿vale? ¿Por qué hablamos de este nivel en el canal? Básicamente porque no hemos cerrado ninguna vela semanal por debajo de los 31.700 dólares. Y, además, tenemos la vela de 100 sesiones en gráfico semanal. Por lo cual, va a ser un soporte muy importante. Mucha gente se dice que se va a ir a 30.000, a 29.000, a 27.000. Y os digo yo que si cerramos una vela diaria o semanal por debajo de los 30.000 dólares, no creo que se pare ahí, sino que nos iríamos bastante más para abajo hasta la zona de los 24 incluso, ¿vale? Por lo cual, mucho cuidado, sobre todo por ahora, por ahora. Todas las zonas de 31.000, 30.000, todas estas zonas son zonas de acumulación y zonas para compra. Tengo mis sospechas de que yo pensaba, ¿vale? Yo pensaba que después de ver algo del estilo, una caída del estilo que tuvimos aquí, yo pensaba que íbamos a estar también muchas semanas consolidando esta zona. Pero empiezo a tener mis sospechas de que no va a ser así. Y ahora os voy a comentar el por qué, ¿vale? Primero vamos a ir a gráfico diario. Y os voy a enseñar lo siguiente, ¿vale? Vamos a ir al gráfico principal, donde tengo aquí todos los soportes, todas las resistencias marcadas. Lo importante aquí saber es que la tendencia es bajista, mientras no superemos el máximo anterior. El máximo anterior está en la zona aquí, de los 44.000 dólares, básicamente, ¿vale? Es este máximo de aquí. Mientras Bitcoin quiera rebotar, yo que sé, por ejemplo, vayamos a 41.000, a 40.000 dólares, y no continuamos subiendo, en este caso, habremos hecho un máximo más bajo que el anterior. Y la tendencia bajista seguirá clarísimamente, ¿vale? Por lo cual, primer target para decir, ha acabado la corrección, nos vamos para máximos, es básicamente superar los 44.000. Estamos muy lejos de ello, por lo cual, no hay que cantar victoria, por mucho que veamos aquí un gran spike en el día de hoy, ¿vale? Eso quiero dejaros muy claro. Por otra parte, tenemos divergencias alcistas, bueno, no tenemos divergencias alcistas, perdón, pero estamos extremadamente sobrevendidos, por lo cual, un rebote es necesario y es normal, y es un poco lo que está ocurriendo el día de hoy, ¿no? Hemos bajado hasta los 33.100 dólares, pero estamos rebotando y estamos otra vez dentro de los 36.000 dólares, ¿vale? Mientras estemos así, seguimos siendo bajistas, ¿vale? A largo plazo, por lo menos. Vamos a ir al gráfico de 4 horas, donde ya también están pasando cosas interesantes. Queda poquito para que cierre la vela de 4 horas. Deciros que la vela de 4 horas está en una resistencia ahora mismo, y es básicamente la media móvil de 21 sesiones en gráfico de 4 horas. Esta media móvil pasa ahora mismo por los 35.700 dólares. Si no cerramos la vela de 4 horas por encima de ese nivel, bueno, empezará a ser... Podría ser un poco preocupante y nos podría decir que a lo mejor esta subida que hemos tenido en estas últimas horas podría a lo mejor terminar por aquí, y esto será un máximo más bajo que el anterior, e irnos todavía más bajo a la zona de los 31.700, 32.000 dólares, que es la que estábamos hablando, ¿vale? Todas las líneas moradas que veis en el gráfico básicamente son soportes o resistencias. Las tenéis marcadas y aquí a la derecha tenéis los niveles exactos, ¿vale? Para que no me preguntéis mucho tampoco. Eso es importante. También quiero que veáis que básicamente el MACD en gráfico de 4 horas se ha cruzado al alza, y bueno, eso nos dice básicamente que hemos tenido la subida, ¿vale? Habrá que ver si se acaba aquí o si de verdad empieza a coger más y más fuerza y nos vamos hasta la zona de los 38.000 dólares y demás, ¿vale? En gráfico de 1 hora vais a ver todavía más claramente una cosa que os quiero comentar. Es básicamente lo que os comenté en el vídeo anterior de que los 36.000 dólares son una resistencia. Y cada vez que hemos tocado esta resistencia nos ha mandado para abajo. Hay que esperar hasta que no cerremos una vela de 1 hora o por lo menos de 1 hora, ¿eh? Pero sobre todo de 4 horas también. Por encima de los 36.000, 36.500 dólares, no empezaremos a ser alcistas ni siquiera en gráfico de 1 hora ni de 4 horas, ¿vale? Por el momento esto simplemente podría ser una especie de consolidación o podría ser hacer máximos más bajos cada vez y mínimos más bajos. Habrá que esperar y ver qué ocurre, ¿vale? Pues sobre todo si empezamos a cerrar por encima de esta zona de aquí de los 36.600, de los 36.500 dólares, empezaré a ser alcista para irnos a los 38.000 o incluso a los 39.500 dólares, que sería la zona de soporte anterior que teníamos anteriormente en Bitcoin, que ahora sería la resistencia más importante, ¿vale? Sobre todo yo creo que este nivel es el más clave de todos. Vale, para el corto plazo, corto plazo, súper corto plazo, probablemente tengamos correcciones. ¿Por qué motivo? Porque hemos vuelto a tocar los 36.000, entonces dudo que lo rompamos a la primera. Podríamos tener una corrección hasta los 35.000 o incluso ir a hacer un máximo más bajo, ¿vale? Sería completamente normal para volver a coger fuerza, ¿vale? El movimiento este que hemos subido ha tenido bastante fuerza, pero por ahora parece que se ha calmado un poco la cosa y estamos empezando a retroceder. Hay que mantener la calma, como os digo. Si cerramos por encima de los 36.000, sería alcista. Hasta entonces, no. Ahora quiero comentaros cosas, ¿vale? Quiero comentaros una cosa que básicamente no os he comentado. Bueno, os he comentado por encima. Es el hecho de por qué pienso que Bitcoin puede tener un rebote como en V. En vez de estar acumulando en la zona de los 30.000, como yo pensaba, ¿por qué creo que va a tener un rebote más fuerte, vale? Básicamente, Bitcoin no ha tenido correcciones a la inversa. Me refiero, si el precio está bajando, las correcciones realmente son subiendo. Quiero que veáis aquí, os lo voy a poner en otro gráfico para poder dibujar. Si estamos subiendo, normalmente tenemos un paro, unas 3 o 4 semanas de bajada para seguir subiendo. En este caso, sería bajar, subir y bajar. En este caso, esta subida realmente ha sido una construcción pequeña. Y aquí llevamos ya 4 o 5 semanas bajando sin parar. Sin parar. Entonces, normalmente, creo que veis aquí, por ejemplo. Aquí sostuvimos 2 semanas bajando sin parar. Y a partir de aquí estuvimos construyendo. Aquí llevamos, la caída ha sido mucho más estática, ¿no? Mucho más recta. En este punto, lo más probable en este caso, es básicamente que la subida sea igual de recta, ¿vale? Hay otro motivo por el cual pienso estas cosas y que no vamos a consolidar mucho por esta zona. Podría estar totalmente equivocado, como lo digo, ¿vale? Esto simplemente es un poco análisis. Es el tema de las bolsas. Tenemos varias cosas, ¿vale? Con las bolsas. Este gráfico semanal, quiero que veáis como la bolsa se ve fea. Ha perdido la media móvil de 100 sesiones. No, de 50 sesiones, perdón. En gráfico semanal. Tenía algunas divergencias la bolsa. En general, pintaba mal. Quiero que veáis como el MACD estaba en terreno bastante alto y está empezando a coger bastante fuerza. Las bolsas podrían seguir bajando durante una semanita más. Depende cómo cierre esta semana, sobre todo, ¿vale? Pero, ¿qué pasa con las bolsas? También han estado bajando sin parar. Cuando las bolsas bajan tan fuerte, tienen un crash de esta magnitud. Quiero que veáis, por ejemplo, este crash de marzo, ¿vale? La recuperación de este crash, ¿vale? No fue una consolidación. Fue un rebote en V, ¿vale? Lo que se llama un rebote en V. Si las bolsas empiezan a subir en V, muy probablemente, igual que ahora están arrastrando al Bitcoin hacia abajo, lo arrastren hacia arriba, ¿vale? Creo que veáis también en Nasdaq, por ejemplo, otro de las bolsas. Lleva también una, dos, tres, cuatro semanas bajándose y parada. Y con mucha fuerza. Probablemente, la subida sea igual de fuerte hacia el lado contrario. ¿En qué momento podremos ver subidas tanto en Bitcoin como en la bolsa en cuanto a fundamentales? Tenemos dos cosas. Tenemos la guerra entre Rusia y Ucrania, ¿eh? No me acuerdo. No me acuerdo qué país es. Pero bueno, tenemos una posible guerra ahí. Esto se debería solucionar esta semana, ¿vale? Al menos pacíficamente estaría bien. No creo que les interese del todo empezar una guerra de verdad, ¿vale? En 2022 sería bastante feo y bastante mal visto en general por el mundo. No creo que vaya a pasar, ¿vale? Yo creo que están haciendo un poco más de paripe. Pero bueno, veremos. Pero luego tenemos el tema de la Reserva Federal. Las bolsas han estado bajando más que nada porque la Fed de Estados Unidos han dicho que van a incrementar las tasas de interés. Y este miércoles dale el anuncio de cuántas veces y cuándo van a empezar. Se dice, ¿vale? Que van a subir la tasa de interés 0,025 puntos tres veces este año. Si al final es esto mismo o es menor, sería bueno para los mercados. Porque pensad que los mercados están bajando porque ya están descontando la noticia. Los mercados no son tontos. Los mercados saben lo que va a pasar. Por lo cual, han estado bajando porque sabemos que la noticia va a ser negativa como tal. Pero si la noticia es la misma que se esperaba ese mismo día, probablemente se forme un suelo en las bolsas. Porque las bolsas ya han descontado en el precio esa noticia. Por lo cual, si la noticia fuera peor, por ejemplo, que en vez de tres veces se va a sumar cuatro veces, entonces las bolsas sí pueden engrasear más. Pero en este caso, mucha gente lo está pensando al revés. Está pensando que el día del anuncio va a ser la muerte. No, el día del anuncio no. El día del anuncio todo el mundo sabe lo que se va a anunciar. Si se anuncia lo que todo el mundo espera que se va a anunciar, no va a ser negativo. Porque es lo que el precio ya ha descontado. ¿Vale? Entonces quiero que mantengáis un poco eso, la psicología inversa, la psicología del mercado. Y que seguramente el miércoles en las bolsas podemos ver el suelo. Y ya os digo, cuatro semanas cayendo con esta fuerza, probablemente el rebote también sea fuerte. ¿Vale? Entonces, si el rebote es fuerte, va a arrastrar al Bitcoin también. Eso es un poco lo que quería comentaros el día de hoy. Espero que os haya gustado el vídeo. No olvidéis suscribiros, darle like y nos vemos en el siguiente, gente. Hasta pronto. Adiós.